Que nos cumplas felices, hasta el año 3.000 ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo lo saco? ¡Guau! ¡Es hermoso! Gracias, chicas. Bonito detalle. La foto y también la canción. Está súper bonito. La foto y también la canción. 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 ¡Los días! ¡Los días! ¡Hola! ¡Azú! Ya no hay ar, la bruja ¿Por qué conmigo sin idea? Sí, claro Bueno, vamos a terminar en la noche No se me gustó, ¿no? Estoy ganando ¿Por qué no se queda ahí? Ya Pero cuando pasemos la filmación ¿Se va a ver 19 o 90? 19 Ah, no, 90 No me importa ya, ¿no? Se ve chivir No Gracias, mami Me felicitas por ser guapa Ya va a acabar el tiempo ¿Qué? No Ya sé qué es Es fácil Ya se acabó el tiempo Era una pijama La mía me va a dibujar Patines, patineta, patines ¡Se acabó! La canción La canción es feliz Pero A ver ¿Cuál es bonito? ¡Eso! Papi, ve Que los cumbras felices Hasta el año premio Fabricio le va a dar algo a su hermana Le va a dar su media ¿Qué? ¡A ver! Te amo muchísimo Yo también A todos ustedes It's bad. Yo creo que es Ivana Ivana ya la mataron Ay, yo no sé, ya A mí me botó el juego Yo solo estoy viendo sus caras Así que puedo dar pistas Sí, Paula Valeria, tú también moriste No vi la sabía No vi Yo vi a ser vecinos Ni Camila, ni Guita Porque no están juntas, ¿cierto? Ya que no estoy jugando Me confunde con la pared Listo, ya lo mandé Valeria es un fantasma Voy a editar mi fondo ¿Puedo poner un fondo? Camila, tienes que poner donde dice el fondo virtual O sea, donde está el fondo virtual Abajito dice elegir fundamentalmente el cuadro de fondo Y seleccionar con la pared de aquí ¿Qué te vas a compartir? Yo soy oreja, Camila ¿Quién falta? ¿Micaela? No, Micaela no Alejandra Estefany Ah, Estefany ¿Qué pasó? No, se me acabó la botella ¡Fantibana! 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 Ya sé quién fue Ya hace rato, ya se fue Ivana se fue sin decir Que se le acabó el internet Todo se enseña en su desgracia Camila tiene vodka, obviamente Yo tengo, o sea Ella tiene, no sé qué Ah, ella tiene eso Camila tiene una botella con aire Ella tiene Ella tiene agua sola Karen tiene ¿Qué es eso? Ella tiene vodka Valeria va a tomar silicona Y Estefany su alcohol Por favor, por favor Valeria, ¿de verdad pasas a tomar esto? Yo nunca, nunca Yo, 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 yo Paula, no se te ve en la cabeza Parece que es seno Yo nunca he Yo nunca he matado a nadie Yo nunca he matado a nadie ¡Ah! Ay, no Ay, yo nunca he matado a nadie Ay, yo nunca he matado a nadie Yo nunca me he saldito de la clase Mientras estaba en progreso Le encontré a Valeria Apolo de la clase Yo nunca pensé Que un personaje De dibujos animados Fue de sexy Estoy peleando la goma Ya la tenemos todas Hablando ¿Han visto el video de Velázquez? Velázquez ya soy guapa Sí Entonces ya soy guapa Guapa Ya listo, foto Ya, ya, ya La de patito Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias Vuelvan pronto Mil besitos Fue un placer He 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 ¡Gracias!